El hombre que yo amo Me vio por vez primera Me regaló una flor Fue mi cuento de ganas Porque yo no sabía Cómo era el amor El hombre que yo amo Me cubrió de tenuda Pero se equivocó Se equivocó de besos Se equivocó de sueños No sabe quién soy yo El hombre que yo amo Está inventando días Para querer más Acaricia mi pelo Me da un beso en la frente Yo soy como su alma El hombre que yo amo No ve que soy mentira Vestima de bondad Detengo sus latidos Le robo sus suspiros Le oculto mi verdad El hombre que yo amo Me tendrá entre sus brazos Y yo voy a llorar Por esas noches torpes Y esos distintos nombres Que quisiera olvidar El hombre que yo amo No sabrá que en mi llanto Yo le pido perdón Pero ese es mi castigo Que el hombre que yo amo Que el hombre que yo amo No sabe quién soy Y yo amo Arturo durmió anoche en su casa Solo Y Beatriz brilla por su ausencia No estaba Ahí pasa algo Y yo lo voy a averiguar Él sabía la verdad Padre amado Y se la cayó Se aprovechó de ese engaño ¿Para qué? Dios mío No quiero verlo más nunca en mi vida Más nunca Dios mío Beatriz Al fin te encuentro Mi amor Estaba desesperada Buscándote ¿Por qué te fuiste? Dime ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué me hiciste esto? Debiste esperarme Tú no te imaginas Lo que sentí cuando llegué Y no te encontré Cuando fui hasta la conserjería A buscar a Miguelín Y no estaba allí Ya no estaba trabajando En la conserjería Y luego fui al apartamento de Rona Le pregunté a los muchachos Pero nadie supo decirme nada No me dieron razón de nada Porque no había nadie en el apartamento Después me vine para acá Para hablar con el padre amado Y tampoco te encontré aquí Has debido esperarme, mi amor ¿Por qué no lo hiciste? Nosotros teníamos pendientes En la conversación No había nada de qué hablar Todo estaba dicho No Te equivocas, mi amor Tú y yo Dígale que se vaya, padre Que se vaya Beatriz Vete, vete Tú eres el demonio Échelo de su iglesia Sáquelo de aquí, padre Por favor Beatriz Ya te tú no te puedes apartar Con una muchacha Que no sabe afrontar la situación Doctor Arismendi Padre Beatriz Ya no es una niña Es una mujer Y debe enfrentar las cosas Con madurez Debe dejar a un lado Esa actitud infantil Creo que usted Es el menos indicado Para hacerle ningún reproche Doctor Arismendi ¿Por qué mejor no analiza Su propia actitud? Sí Es verdad, padre Yo soy el verdadero Y gran culpable De todo esto Que está pasando Las cosas que están pasando No las entiendo Doctor Arismendi Beatriz me lo ha contado Y resulta difícil creerlo Es que yo necesito Es que yo necesito Una explicación, padre Por favor Hágalo entender Que ella y yo Debemos hablar Dígale que yo no quiero Yo no quiero Es suficiente con lo que esté Mi amor Yo te di tiempo Para que lo pensaras Tú y yo Tenemos que hablar Por nuestro amor Por ese gran amor Por ese gran amor Que nos ha unido Debemos hablar Yo necesito Una respuesta Beatriz No es una respuesta Que yo me fuera Pero yo necesito Oírte Por favor Déjame luchar Para convencerte Yo no quiero irte ¿Para qué? ¿Para sufrir más? ¿Para hundir más? ¿El cuchillo de mis heridas? Era mejor Que no volviéramos a vernos Beatriz Yo no quiero renunciar a ti Yo te quiero, mi amor Te quiero con todas mis fuerzas Yo te amo Por encima de todas las cosas Y no quiero perderte Por favor Te lo ruego Vuelve conmigo Beatriz Vuelve conmigo A ti te quería ver ¿Qué haces aquí? Vuelve esperándote Yo vine a ver a Brené Eso ya lo sé Pero mira ¿Cómo sigue ella? Horrible ¿Cómo va a estar? Con la cara desfigurada Ella está confiada Pero para mí Que ni una cirugía Arregla de ella Pobre Brenda Miguel Ángel inválido Ella desfigurada Qué triste para un amor ¿No te parece? Adiós, proletario Pero mira, espera ¿Para dónde va? Tenemos que hablar ¿No te parece que ya hablamos suficiente? No, pero me refiero Que tenemos que hablar nosotros ¿Qué pasó con tu papá Lo de la piscina? No me lo recuerdes Sí te lo recuerdo Mira, Erika Aunque parezca absurdo Yo estoy enamorado de ti Dice que aceptarías lo que yo decidiera Yo ya decidí Voy a romper contigo para siempre Drácula Beatriz, yo te quiero Y sé que tú también me quieres Ya no No, después de saber lo que tú eres Ya no, Arturo Andrés Padre amado Por favor, convénzala Yo le hablé de mi arrepentimiento Y usted sabe que es sincero No tengo ni una sola palabra A su favor, doctor Arismendi Lo siento Pero usted me dijo Que yo tenía derecho A ser perdonado, ¿verdad? Sí, dije que tenías derecho Pero lo perdiste Mi única intención Era ganarme su amor Curarla de todos esos temores Que yo mismo había sembrado en ella Quería que ella conociera El verdadero amor El sentimiento noble Sutil, dignificante Yo quería demostrarle Todo eso para ganar Pensé que Que yo me había ganado su amor Que tenía derecho a ese amor Y que las cosas entre nosotros Iban a ser mucho más claras Iban a ser mucho más fácil Para nosotros Padre, yo sé que fue un error mío Yo reconozco mi error Beatriz Beatriz, mi amor Yo no quise incluirlo En tus sentimientos, ¿verdad? Tú lo sabes muy bien Yo quise borrar toda herida Toda huella Entiendo, padre Que este no es el sitio Para tratar estas cosas, ¿verdad? Pero usted Usted es como nuestro guía Beatriz Dile al padre amado Que todo fue espontáneo Entre nosotros Que no hubo maldad Por favor Dile que no fue así Díselo Sí Porque me engañaste Porque me ocultaste la verdad Porque ocultaste tu rostro Debajo de ese antifaz Que Drácula Siempre había ocultado Y entonces quise arrancarme tus besos Borrame tus caricias Te lo ruego, Beatriz No me ruegues más Tú y yo terminamos para siempre, Arturo No trates de que yo vuelva contigo Ni me busques Y acuerdas que estoy muerta Muerta como en mis quince años Cuando tú desgraciaste mi vida Beatriz Es inútil que insista No la siga No la atormente más Renuncie a ella, Dr. Elixmendi Francamente no he hecho ningún descubrimiento A mí me sobran los admiradores Sí, lo supongo Pero lo mío es distinto Mira, yo estoy enamorado de ti Y aunque suene cursi Dentro de mí Yo me estoy quemando Entonces vamos a llamar a los bomberos No te rías Es de verdad Lo siento, Pedro Antonio Pero no me queda más que reírme Tú estás muy por debajo de mí Pero por favor, Erika Lo siento Yo no tengo tiempo que perder Lo mío es tangible y ahora A mí sí me gustó un médico Pero con su título debajo del brazo No me pida eso, padre ¿Cómo va a pedirme que renuncie a Beatriz? Que renuncie a su amor, padre No puedo Usted me dijo en una oportunidad Que Dios la había puesto en mi camino Que era su voluntad Para que yo pudiera reparar todo el daño que le hice Para ganarme su perdón Sí Dios te dio una gran oportunidad Pero no supiste aprovecharla Porque es que no puede salir nada bien Cuando se construye sobre la mentira Pero padre Además, faltaste a tu promesa Porque el amor quedó consumado Pero ella no supo siquiera Quién eres tú realmente Pero si yo se lo expliqué ya, padre Te aprovechaste de la ventaja que tenía sobre ella Una muchacha inexperta Ansiosa de quererte hacer feliz Y ser feliz ella misma también Pero claro Te resultó fácil llevarla por donde tú querías ¿Qué va a pasar entonces, padre? Beatriz es mi esposa Estamos casados Usted lo dijo en la iglesia En el sermón cuando nos casó, ¿se acuerda? Lo que Dios une El hombre no puede separarlo ¿Qué vamos a hacer, padre? Dígame ¿Qué vamos a hacer? Confié en usted, doctor Arismendi Y ante Dios Ante ese ser omnipotente que está allá arriba Asumí la responsabilidad de casarlos Ahora lo demás es cuenta mía Por favor, doctor Arismendi Déjeme solo un momento Pero, padre Haga su vida, doctor Arismendi Vaya a darle forma a su existencia Con esa enorme carga que lleva sobre su sombra No puedo, padre Sin Beatriz no podría nunca Ya Beatriz le dio su última palabra, doctor Arismendi Pero usted no puede estar de acuerdo con eso, padre Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, doctor Arismendi Ese es un problema mío con Dios Y por favor Déjeme solo Buenas tardes, doctor Arismendi De acuerdo con Dios Si ya sé lo que estás pensando Lo que estás diciendo ¿Quién te manda cura viejo y loco A meterte a Redentor? Perdóname, Padre Perdóname por obrar en tu nombre Pero ahora, ilumíname Ayúdame a encontrar una solución Me dolió, Gustavo Adolfo Me dolió que se refiriera a mí de esa manera Ella sabe, mejor que nadie Lo mucho que yo sufrí por haberla abandonado Lo mucho que yo sufrí buscándola Hasta que la conseguí ¿Cómo es posible que me diga esas cosas? Porque es un sentimiento muy enraizado en ella Y eso no se cambia así como así De un día para otro, Maruja Gustavo Adolfo, por favor Ella no sufrió tanto Ella la recogió Inés Ellos vivieron en una casa Ella la crió, le dio calor de hogar Lo único que le faltó todos esos años fue Pues nuestro amor Pero ella no parece darse cuenta de eso Me molesta, me molesta No me gusta, Maruja Que te expreses así de nuestra hija Estoy cansado de escuchar tus quejas de Erika Y eso es desde que echamos a Beatriz de esta casa Por favor, Gustavo Adolfo Cada vez que estamos hablando de Erika Te refieres a Beatriz ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque parece que la prefirieras a tu propia hija Gustavo Adolfo Sí, no solo eso Esa es así, Maruja Aún cuando tuviste que reconocer Que esa muchacha es de mala ralea De baja condición Pero es que no tuvo nunca ningún escrúpulo Al interponerse entre Arturo y Erika Hasta que terminó casándose con él Ah, creo que pienso que con este matrimonio Erika lo que ha tenido es Su amor propio herido Su orgullo No seas injusta, Maruja Me alegro que la defiendas Porque quiero que sepas Que a Erika le consigo muchos defectos Realmente me parece Me parece increíble que Hables así de tu propia hija, Maruja No, Gustavo Adolfo En el fondo me culpo a mí misma Porque sé Que al no estar ella con nosotros Al no levantarse con nosotros Al no ser educada por nosotras Es muy diferente A nuestra vida Y entre más defectos le consigo Más me siento obligada a quererla ¿Obligada? ¿Qué te dijo el puente por él? ¿Qué te dijo? ¿Esto estuvo la tuya por aquí con mi papá? No Vino a ofrecerle un cariño en el banco a Elisa ¿Y qué te dijo el puente? Me imagino la fermo Chica, yo en cierta forma no lo culpo Él tiene razón Él quiere abrirse camino Él solo, sin ayuda Stefania, tú sabes que la que está mal es Kayla ¿Qué le pasa a Kayla? Ah, tú sabes la de su embarazo, ¿no? Si él hizo un medio como entre el otro día Chica, yo le veo muy debilucha Anoche le di un yay yay en el estudio Ay, chica, la alimentación No sé tan mal Y viviendo en la calle como vive, vale Yo no sé Me preocupa muchísimo y ese niño en camino Sí No es para nada La comparezco Uno de estos casos siempre necesito una tabla donde asirse Claro, y lo ideal es que tenga un buen padre, ¿no? Pero claro, como hay Diego, ¿quién va a querer algo así? Ay, tú no sabes lo mejor del cuento El otro día se apareció por aquí, dizque para comer Pero yo sé lo que se está buscando el chica Lo que me quiere hacer es sacar a mi poeta ¿Qué va? Mira, mi arremé de valor No Saqué fuerza, no, no tengo Lo agarré por el abrazo y con la misma que entró, salió Así Me imagino bien bueno así, princesa Claro No faltaría más que fuerza, Diego, que me eche a perder mi matrimonio No, claro Y no es con la sorpresa que tengo para esta noche ¿Ah, qué te haces para esta noche? No Cuéntame Tú tampoco puedes saberlo ¿Por qué? Porque mi Saúl debe ser el primero Pero cuéntame No, no, no Es un secreto Hola, mamá Hola Hola, papá ¿Viste a Brenda? ¿Cómo la encontraste? Horrorosa Tiene la cara destrozada Y para cómo llegué en un momento crítico Le di una loquetera y se quitó las vendas para verse en el espejo Ay, pobrecita Mira, mamá, ¿le encontraste papilo de Arturo? No, todavía no hemos hablado de eso Bueno, papá Imagínate que ya andan mal en el matrimonio Y eso que tienen dos días de casados Bueno, eso era de esperarse, ¿no? Bueno, eso fue lo que pude averiguar Ya andan separados Uno anda por un lado y el otro anda por el otro Yo fui a la clínica a ver qué podía saber Pero no pude sacarle ni media palabra porque me lo encontré Ni lo preguntes, mi amor ¿Ya ves? A quien mal obra, mal le va Pero es que nadie podía esperar nada bueno de todo eso, ¿no? A esa sanguijuela de Beatriz Que no le puede ir bien con ningún hombre Beatriz Por fin fuiste a ver al Padre Amado a la iglesia ¿Verdad que el Padre Amado es muy buena persona? Es tan buen consejero Yo voy todas las mañanas A llevarle flores a la Virgen de la Caridad del Cobre Él me dijo que antes lo hacías tú ¿Sabes? Yo sé que tú estás muy triste Porque algo no anda bien Pero yo me siento muy alegre Porque estás aquí En mi casa Yo quería conocerte Porque todo el mundo me hablaba de ti Y fíjate tú Que te vine a conocer precisamente el día de tu boda Ay, discúlpame, Beatriz Yo no quería No importa, corazón Si es la verdad Gracias a ti y a tu mamá Por darnos un ladito a Mayita y a mí aquí con ustedes Me parece tan maravilloso que tiene aquí, Beatriz Mira Es que nadie por esta zona me trata Yo los saludo Y me dejan con la palabra en la boca Me miran mal No le hagas caso a esa gentuza, mi amor Gracias La gente tiene el corazón peludo Cuando te hagan un desaire Tú se lo haces también Para que aprendas, ¿oíste? Eso mismo me dice mi mamá Pero es que yo nunca había visto gente tan malintencionada Ay, Dios mío Estás vieja cacatúa ¿Me estoy haciendo contigo? Con una muchachita así Qué horror Bueno, pero no importa Porque yo ahora tengo a Beatriz Vamos a conversar todas nuestras cosas Y vamos a ser muy buenas amigas ¿Verdad, Beatriz? ¿Qué es el corazón? Ojalá que sí Bueno, eso que no es ni la cuarta parte de la Beatriz Déjala Lo que pasa es que ahorita está es mangurrida Con el problema ese que tiene encima Con el problema del doctor Arismén Déjala que se le pase Para que tú dices, mira, esa no la aguanta nadie aquí En la primera de toques sale con esas patas bailando con la calle Tienes que sacarte al doctor Arismén de la cabeza, mi amor Para que vuelva a ser la de antes ¡Sácate ese hombre! Olvidarla Renunciar a ella, Orancio Eso fue lo que me aconsejó el padre amado Como si fuera tan sencillo desprenderme de Beatriz Después de las cosas tan hermosas que nos han unido ¿La viste? Sí Estaba allí en la iglesia con él ¿Y cómo fue su reacción? Fatal Me pidió que no la buscara más Que me olvidara de ella Me dijo que la considerara como muerta Y yo que me quejaba de lo que me pasó Lo que más me duele es que me desprecie, Orancio Me odia Y el odio es un sentimiento tan definitivo como el amor Debe haber sido muy duro para ella enfrentarlo Pero como tú mismo dices A ti te amó con todas sus fuerzas Y al otro lo odió de igual manera, Arturo Sí Pero me dijo que le parecía inconcebible que fuera el mismo hombre Y eso no lo puedo cambiar, Orancio Nunca podré cambiarlo Dale tiempo al tiempo, Arturo No, 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 Horacio El tiempo contribuiría a empeorar las cosas Creo que le será más fácil odiarme que amarme Creo que la he perdido, Horacio A Beatriz La mujer que más se llamó a mi vida Gracias, corazón ¿Cómo estás? Bien Disculpa ¿Cabió bien, Ángel? ¿Lora para que te alegre? Gracias, Leo Beatriz Sé que es muy pronto, que todavía te sientes muy triste Pero yo tengo fe que podrás superarlo, ya verás Yo no quiero que eso te afecte Tú no te lo mereces No sé, Leo Mira Eso es como si Como si pasara una tormenta Y de repente Saliera un sol así, bello, resplandeciente Mira Yo sé que Que quizás es mejor que eso haya terminado así, Beatriz Quizás con Con todo eso que pasó Te des cuenta que yo soy quien te puede hacer feliz Mira Yo creo que debes hablar con el padre amado para la anulación de ese matrimonio Afortunadamente te diste cuenta a tiempo de quién era ese hombre Y no pasó lo peor Leonardo Es que tú no sabes ¿Qué cosa? Estamos casados Bueno, sí Con todo lo que significa estar casado Y eso es que tú piensas que no pasó Pasó Pasó, Leo Ocurrió ¿Había una promesa? Sí La había ¿Quiere decir que ese miserable? No lo culpes a él, Leo Yo me sentía feliz a su lado Lo quería, Leonardo Por eso pasó lo que pasó ¿Cómo decirte? Yo creo que lo quise desde Desde siempre Tal vez desde que nací Desde que abrí los ojos Y me di cuenta que faltó el cariño de mi madre O tal vez desde que era una carricita Y buscaba dulzura Cariño O aquella noche Aquella noche cuando me persiguió Y me tomó en sus brazos Y me hizo daño Sin ni siquiera reconocerme Sin darse cuenta Que yo era la mujer Que había nacido para amarlo Yo pienso Que hay una mujer para cada hombre Y yo era para él Y él para mí Pero Arturo rompió ese lazo Lo destrozó aquella vez Y lo volvió a destrozar con su engaño Sí Yo sabía Yo sabía que había algo dentro de mí A pesar de ese miedo que yo tenía de querer Porque cuando yo lo encontré por segunda vez en mi vida Yo empecé a quererlo sin darme cuenta Y fíjate, yo recordaba su foto Peleaba con Erika Y me ponía celosa como una fiera Y lo extrañaba cuando no lo veía Y aquel día Cuando Cuando él me besó Yo sentí que era algo muy grande Algo muy hermoso Ya basta, Beatriz No No basta, Leonardo Yo te tengo que decir la verdad Aunque te duela Fui yo La que la noche de mi boda Me pidió que se quedara Fui yo, Leonardo Yo lo amé con el alma Como él decía que era el amor verdadero Y fui feliz Muy feliz Ánimo, Arturo ¿Qué es eso de hundirte así? Discúlpeme, Horacio Que yo he tomado tu consultorio Para meditar sobre mis problemas A propósito, averiguaste ya Si el doctor Craterol llegó Bueno, sí Le pregunté a la recepcionista Si estaba el cirujano Pero no lo vio De todas maneras Yo le dije que estabas aquí En cuanto a mi consultorio, Arturo No hay problemas No te preocupes No tengo ningún paciente ahora Gracias, Horacio ¿Cómo está Brenda? Yo no he tenido tiempo de verla hoy Cuando fui a verla La encontré con una crisis horrible, Horacio Imagínate Se quitó el vendaje Para verse las heridas Dios mío Pobrecita Precisamente por eso Quiero hablar con el doctor Sosa Es uno de los mejores cirujanos plásticos Que he conocido ¿Tú crees que él pueda hacer algo? Bueno, quiero decir Si el rostro de Brenda Llega a ser igual que antes Bueno, sí Yo le estuve explicando el caso Y me dio muchas esperanzas ¿Por qué no vamos a verla? No No, Horacio Mi secretaria llamó hace unos minutos Y me informó que Ofelia estaba con ella Y créeme que no quisiera tropezármela Erika me llamó esta mañana Para decirme lo que te había pasado Ya tuve ese resultado De andar con esos brinquitos Con esos locos Un jeep sin capota Y a toda velocidad Y eso que te lo advertí, Brenda Mira, mira, dime ¿Y cuándo te van a operar? Tienen que hacerme varias operaciones Ay, mi amor Entonces vas a pasar muchos días Aquí en esta clínica Mira ¿Deatriz vino a verte? ¿Deatriz vino a verte? No Qué raro que su hermano no No la haya traído Dime ¿Qué sabes tú del asunto? De ese asunto ¿Qué asunto? Bueno, si es verdad que se separaron Aquí no te ha dicho nada ¿Que se separaron? Eso fue lo que me quiso decir Erika Ah, no Eso sí no sé Pero te puedo adelantar algo Se vinieron del apartamento de la playa Donde supuestamente Estaban pasando la luna de miel Y Aris Mendy durmió anoche En nuestra casa Como si nada Y solo Mira Tú deberías preguntarle A ver qué le sacas Bueno Bueno, mejor te dejo Mira ¿Qué te parece si te traigo a Geraldín cuando vuelva? No, no No, no, por favor No quiero que me veas Bueno, sí está bien, ¿no? Sí Es lo mejor Porque Lo que vamos a conseguir es que Se impresione Bueno, mi amor Te dejo Que sigas bien, ¿sí? ¿Qué hubo, proletario? ¿Qué hubo? ¿Y eso? ¿Tú por aquí? Bueno, vine a ver cómo andan las cosas Bueno, no hay nada nuevo Ya supiste lo de Miguel Ángel, ¿no? Sí, hombre Qué desgracia, ¿no? Mira, y por cierto ¿A ti cómo te va? Bueno, aquí Tratando de evadirme con mi arte Pero es mentira, proletario Los fenómenos del corazón Se sufren hasta en la respiración Eso ni me lo digas, Ronald Estamos en las mismas condiciones Yo estoy enamorado como un perro Y sin derecho a pataligo Es que tú la tienes que ver, Ronald Esa mujer es fantástica Me está volviendo loco Con decirte que siento que es la primera vez Que estoy enamorado Es que no hago otra cosa más que pensar en ella Mira, voy a la calle Y día tras día Me voy volviendo más loco Es que siento que estoy perdiendo la razón por esa mujer ¿Con qué será el motivo, proletario? Ay, me encanta Vamos, termina de hablar ¿Quién es ella? Neneta, yo quería... Supongo que tiene nombre La mujer que te tiene tan loco, ¿ah? La que te hizo perder la razón A tal punto que me dejaste esperándote aquí la otra noche Como una estúpida Bueno, me disculpen Yo... Yo me voy Mira, Nerido Yo la verdad quería pedirte disculpas Por haberte dejado esperando Mira, y lo que más rabia me dio fue Que tú sabías que esa noche íbamos a hablar tú y yo Pero claro Así sería tan importante la cita con la fantamagórica esa Ah, que ni fuiste capaz de venir al día siguiente para pedirme una excusa ¿No? Sí ¿Ah, sí? Quiero decir, no La verdad es que no tengo excusas, neneta Ni novia tampoco, ¿estes? Porque esto se acabó Se acabó Vete con tu mujer maravilla Con la que te va a convertir en una máquina Serán un idiota Porque eso es lo que parece un muñequito de pelele Quiero volver a ver más Roletario, ¿quién es esa mujer? ¿Mi Esperanza? ¿Cómo que quién es Erika? Mire, Ofelia Ah, bueno, cuando llegue, por favor, le dice que me llame Gracias ¿Qué pasó, sobrina? ¿Se te perdió algo en esa casa? Pues sí, se me perdió algo Y algo muy valioso Pero voy a hacer cualquier cosa por recuperarlo Y dime, ¿qué averiguaste? ¿Por fin ese par de dos se separaron definitivamente? Bueno, eso es lo que estoy tratando de averiguar Pero Ofelia no está Se fue a ver a Brenda Ay, mira, yo te digo A mí eso me parece un deslinde, mi amor Pero un deslinde de pronóstico reservado ¿Tú te imaginas, Erika, que una pareja salga en luna de miel Y la cosa se le convierta en luna de hiel? Ay, pero no me arrepiento de haberle roto mi vestido de novia en la cara Ay, tú sabes que dicen que eso es pavosísimo, ¿no? Dicen que no hay nada más pavoso que destrozar un vestido de novia Bueno, entonces surtió efecto Porque ella ya está empaquetadita para irse con su panadera Y el psicólogo A llorar para el valle Permítame dos palabras, Abidmendi Es inconcebible Que haya tenido que rodar toda la clínica para dar con usted Porque es el colmo Que viviendo bajo el mismo techo No haya tenido la oportunidad Ni siquiera de cruzar Dos frases con usted Discúlpeme Permiso Precisamente con usted quería hablar, Ophelia Es inconcebible lo que está haciendo con mi hija ¿Qué le pasa, Geraldine? Que la está manipulando Que la pone en contra mía Que la está envenenando Que le está metiendo malas ideas en la cabeza Que está haciendo que desprecie a Beatriz Es que usted cree que su mujercita Esa que bien mal escogió Es tan importante como para yo poner a Geraldine en su contra Sus conceptos sobre Beatriz me los en memoria Así que no lo niegue No hace falta que lo reitere Por favor, Arismendi ¿Cómo es posible que sea tan soberbio Que no se dé cuenta que se fue de bruces casándose con esa loca Que cometió el peor error de su vida Pudiendo haberse casado con una muchacha como Erika Yo soy dueño de mis actos, Ophelia, y de mi vida Y no voy a permitir que me siga manejando Fue un error Un gravísimo error Mis aciertos o mis errores son míos Y no voy a permitir que nadie se meta en ellos Pues yo sí Porque yo no voy a permitir que esa mujer vaya a vivir en nuestra casa Descuide, Ophelia Eso no va a pasar Y no porque usted lo decida Sino porque Beatriz ya no me quiere Así que si eso le place Entérese Beatriz me dejó Yo te hice una promesa Virgencita ¿Te acuerdas? Te prometí que el día que viera la cara de él El día en que Drácula se quitara el antifaz Iba a venir y me iba a arrodillar ante ti Durante todo el tiempo que soportara estar hincada Y aquí me tienes, Virgencita Con mi medalla que tiene tu imagen Tu medalla bonita que perdí aquella noche negra Aquella noche horrible Que no ha muerto, Virgencita Porque Drácula es él Arturo Y eso yo no me lo esperaba Yo esperaba que ese hombre fuera feo, despreciable Pero no el hombre del que yo me enamoré Porque tuvo que ser él, Virgencita El hombre que yo amo Me vio por vez primera Me regaló la flor Fue mi cuento de hadas Fue mi cuento de hadas ¡Gracias! 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 ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias!